...buen movimiento de balón, pero también buena defensa de Unicaja, San Miguel de Tres, Herbol, balón para Carlos Juárez, está Sobellenca... ¡Oh! ¡Madre mía! No me gustaría ser Caro del Carpena si el Llega está cerca, ¿eh? Madre mía, vaya mate, vaya muelles. Mucho mérito Unicaja, no este mate que ya de por sí, sino la defensa.